Sentado solo en un banco en la ciudad Con tu mirada recordando el litoral Tu suerte quiso estar perdida Mitad verdad, mitad mentira Como esperanza de los pobres Permetida Andando solo bajo labios Fingiendo duro que tu vida fue aquí Fingiendo duro que tu vida fue aquí Porque cambiaste un mar de gente Y en Turismo Visión Argentina estamos hoy con una gran figura De la música nacional, referente del folclore, referente del chamamé Que está trabajando en una gran actuación Que va a realizar en los próximos días Y ya está entonando, afilando Antonio Tarragordo es un placer Igualmente un gran gusto verte Después de tanto tiempo No hay que decirte en los años no sé cuántos Y cuando nos vemos hace un montón Bueno, recién recordábamos aquella época En la que fuiste convocado por la provincia de Buenos Aires Para dar una disertación Ante municipios turísticos, ¿no? Allá en Mar del Plata Sí, porque el turismo está muy relacionado con la cultura O sea, uno no puede hacer turismo sin cultura Porque el que viaja a un lugar Quiere ir a ver la esencia de ese lugar Y bueno, me gustaría que nos cuentes A ver, bueno, se viene un gran show A puro chamamé A pura música folclórica Y con un invitado También muy importante, ¿no? En realidad yo soy el invitado de él ¿De no? Porque Jack Aremanso es un gurí muy joven Nacido en Santo Tomé Provincia de Corrientes Viste, la zona del río Uruguay Que es un lugar tan lindo Y entonces A mí me dieron un disco de él Y a mí me Me gustó hacia dónde busca Jack Aremanso Hacia dónde busca él Busca hacia lo profundo Con lindas melodías Con lindas poesías Mirando el río y el paisaje Desde el amor Acordándose de su padre Me gustó mucho Lo escuché mucho en un viaje Viste que nosotros que viajamos Bueno, vos también Uno escucha mucho cuando viaja En el auto Entonces lo llevé conmigo Hice un viaje largo Yo no me No me acuerdo para dónde fui Pero me parece que me fui para Para el lado de Azcazú Viviste para allá Para la provincia de Buenos Aires Cerca de Bahía Blanca Por allá Entonces cuando Cuando regresé Me lo llamé Me dijo Quería invitarte Para que toquemos juntos En el Ateneo Que es en el teatro Que es Y yo tengo tanta cosa Pero acordamos que bueno Vamos a tocar Pero no vamos a preparar Nada juntos Porque deberíamos ensayar Y yo no tengo tiempo Para eso Y voy a arruinar Todos tus temas Le dije Entonces Quedamos que cada uno Toca lo suyo Y que vamos a encontrarnos Ahí en el teatro Bueno, el repertorio va a ser Íntegramente chamamé entonces Es claro Un chamamé Que es el que hace Yagare Manso Que es un chamamé así Con ese Muy acústico Y con mucha percusión Pero muy suave Como clima La percusión Viste, ¿no? Como cosa bailable Es un músico muy dulce La que hace Yagare Más y más Va a venir lleno de miel Porque está en la luna de miel Se casó Y se fue Por eso estoy acá Yo solito Tratando de hablar de él Pero me hubiera Mucho gustado que esté él ¿Viste? La cita va a ser ¿Cuándo entonces? ¿Cuándo es exactamente? ¿No te dije? ¿Yo qué dije? 26 de abril En el Ateneo Así que ahí Vamos a estar Con Yagare Manso 26 de abril En el Ateneo Yo que usted agarro Y voy ¿Cómo? A las 21 horas Que dulce encanto tiene Mi recuerdo Mercedita ¿Te acordás? Aromada florecita Amor mío De una vez La conocí en el campo Allá muy lejos Una tarde Donde crecen los trigales Provincia de Santa Fe Así nació ¿Viste? Esas canciones Te recuerdan a la escuela Cuando vos Ibas ¿No? Y algunas canciones Que tienen más que ver Con Qué sé yo Por ahí Conmigo Con los 80 Como por ejemplo Mira rasgada patita chueca De un griego y luna Y de su mano María va Ahora esto lo vamos a cantar con Yagarese El tabacazo va a subir Y se bebe el sol Que huele a duende María va De tu curuzú cuateá De tu infancia Va llevando tu música Para todo el país Y el mundo ¿No? Esto Me imagino que en cada uno De los De los shows Te recuerda A aquella niñez ¿No? Sí, seguro Además nosotros somos De una provincia Con Con mucho éxodo Entonces No es raro Que yo Esté Que sea en Catamar Que me encuentre Con un correntino Y capaz hasta con Un gurico Que tiene Una relación directa Con mi niñez Que nos fuimos a la escuela Junto Siempre estoy con el corazón Abierto a esas cosas Porque me pasan Y son Cosas muy Muy conmovedoras ¿No? O sea A veces llegamos a Llorar Porque nos encontramos Que se yo La madera Con la que yo Este O la argamasa La arcilla Si querés Con la que yo Construyo Mi obra Este Mis Mis pasiones Transformo En sonido Y canciones Es la nostalgia Y algia Es dolor Es recordar Con dolor Digamos El dolor No está mal Yo recién Le decía Un colega Tuyo Un periodista Que si yo Tengo que elegir Un hombre Con una lágrima O con una risa Elijo El con la lágrima Que me parece Más Más profundo Porque la La alegría Está Es lo más parecido Que hay A la estupidez Así que Yo prefiero Los melancólicos O sea Vos te enamorás Por ejemplo Y sufrís Y si te enamorás Y no sufrís ¿Qué sentido tiene? Como decía Roberto Quiero un amigo mío Es como comer un locro Y que no te haga mal O sea ¿Qué sentido tiene? ¿Viste? Bueno Pero también Yo creo que La gente Cuando está nostálgica Está melancólica Le gusta escuchar Este tipo de música Seguro Seguro Eso son los Como dice El Chango Rodríguez Son los recuerdos Caminos de luz ¿No? Es Vos Hacés una Una canción Y el Y el hombre Este Se busca Hacia adentro Es un camino De autoconocimiento En realidad Sentado solo En un banco En la ciudad Con tu mirada Recordando El litoral Tu suerte Quiso estar partida Mita verdad Mita mentira Como esperanza De los pobres Prometida Cariño Eso hicimos Con León Gieco Hace un montón de años Ya no sé cuánto Como 10, 15 ¿Qué sé yo? Antonio Generalmente pasa En muchas provincias Pero más con Con la provincia De Corrientes Que el correntino Se siente Muy orgulloso De su tierra Defensor a muerte Y por eso Han salido Tantos Músicos exitosos Tantos literarios Tantos historiadores De Corrientes Con ese Con ese entusiasmo Y con ese talento Y ahora Una provincia Muy fuerte Porque Por empezar Una provincia Muy mística ¿No? Que tiene Mucho santo Mucha magia Mucha Antoñito Gil La Virgen de Itatí Con Ramona Galarza El otro día Yo hablaba de eso ¿No? Yo le digo ¿Qué brujería tenés vos? Le decía Ramona Le decía Ramona Te canta por teléfono Y es algo Extraordinario ¿Viste? Entonces Bueno, precisá Le digo Acordeanista Guitarista No, vos cantá No vayas ¿Cómo se hace para eso? ¿No? Entonces Me hablaba De que le habían dicho Algo así Pero que A alguien le parecía Que no era de ella Eso Sino que Eso se lo dio La provincia La fe Que ella tiene El amor que tiene Por su gente Por su provincia Entonces Cuando ella canta Dice que piensa En todo eso ¿No? O sea Me estaba pasando De secreto ¿No? Pensá en lo tuyo Mirate para adentro Y cantá Y va a ver Que te va a salir bien ¿No? Pero tenés razón vos Pero La respuesta es esa ¿No? Que se hace mucho Incapié O se Se nutre mucho Este amor que tenemos Por nuestra provincia En cosas que no son materiales ¿Viste? En cosas espirituales Mágica Religión Creencia Respeto por nuestros mayores Decías Bueno, debutaste esta semana En Radio Rivadavia Una radio emblemática De nuestro país Por la que pasaron Creo que todas las figuras Y bueno Y debutaste justamente Creo que vale la pena Recordarlo Con una Leyendo una carta Que te envió Atahualpa Chupanqui ¿No? Ah, sí, claro Es una carta lindísima Porque puse ahí Flor que pintaba el aire Con su corazón Mira niño solo Le dijo la flor Quiero que me cortes Te doy mi perdón Entero de asombro El niño gritó No puedo matarte Verdugo No soy Pero entonces Vio un viejo Que con su bastón Golpeaba la vida De la pobre flor No puede matarla El niño gritó Maldiciendo al hombre Con toda la voz No quise matarla Dice Solo ha sido Dios Yo soy el otoño Te pido perdón Eso me dijo Petrocelli En El hormiguero Cuando yo vine A vivir a A Buenos Aires Y Yupanqui Esa carta Ya es del ochenta y pico Que yo te contaba Que yo le hablaba De él De una poesía De él Y yo pensaba Que era de Cortázar Una que dice De tanto andar Entre piedras Supe Que las piedras hablan Voces No he escuchado nunca Pero el alma No me engaña Entonces yo hablé Tanto de esa poesía Que él Este Me dijo Cuando terminé Yo Me dice Usted no sé Si que No acostumbra A la dirección De su casa Le digo Pero maestro Si yo he ido A la suya No bueno A lo mejor Usted no da La dirección De la suya No Entonces le doy La dirección Entonces él Me manda Una carta Y un libro Donde me dice Que esa poesía Es de él Pero que no le pareció Momento oportuno Decirme En ese momento Yo estaba tan entusiasmado Y tan generoso Con esos versos Que eran Suyos Y que confieso También Dice Que me sentí Muy halagado Dice Por usted Y me termina diciendo Y deseo Lo admiro Y deseo Para su carrera Que antes Que el aplauso Del público Sea adentro suyo La voz De un abuelo Que le diga Bajito Poná Y decir Lindo Lo que estás haciendo ¿No? Una me gustaría Saber Cómo Cómo se convive En una familia De músicos ¿No? Porque tus hijos Son músicos Este Si a veces Te gusta lo que hacen O le decís algo Cuando Poner algo No te gusta Y otra es Como te toca ahora Con este joven Con Yacaré Manso En este show Si lo ves un poco Tu sucesor Porque todo Creo que en cada una De las profesiones Pasa ¿No? Pero no pasa Por eso es que Cada uno es único Este Cada uno es único Este A lo mejor En algún momento Alguien quiere Que su hijo Sea Igual a A sí mismo ¿No? Pero Nos va a pasar Y está bien Que no pase Porque de esa forma Vas a amar a tu gurí Porque uno quiere Por la diferencia Uno ama Lo diferente Es más Yo con quien más peleo Es con Laura Que es mi hija Que es más parecida a mí Es con la que más discuto Con Laurita ¿Viste? Pero Las adoro Las admiro Me hacen llorar mucho De emoción Que a veces me ven Y a veces no Y Ruperio vive cerca De mi casa Y con ella Me está ayudando A hacer lo de la radio Ahora me acompaña Y eso Y Y Y Laurita vive En 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 Nurlingan Está casada Con Uno de los fundadores De Divididos Que Que García Solá Federico García Solá Uno de los más grandes Bateros de la historia De la música Acá es un Además un Chico extraordinario Y Bueno Esos son Mis gurisas Y cada una Es diferente Entre sí Y también conmigo Y estamos Medio Planeando hacer Algunos espectáculos juntos Que se llevó Una vez hicimos uno Y nos peleamos Tom Que se llamaba Retrato de familia Y entonces Nos peleamos Si yo le decía Bueno No, no, no Esta canción Bueno Entonces elegí vos A Laura Decime Que canto Que toco No, no, no Vos tenés que elegir Discutimos Con Laura ¿Y a Chagaré lo ves Como la continuidad De la posta De esos grandes músicos Del chamamé? A Chagaré lo veo Como un gurí Que muy joven Encara muy seriamente El arte Como en su momento El chango pasiú Que de muy joven Encaran seriamente Con sus aciertos Con sus errores Pero no están buscando El éxito fácil Si no están buscando A ver hasta cuándo Pueden ahondar Ese arte Que van a darle a otro Eso es lo más lindo Que yo veo En eso Viste Además es lindo Lo que hace Es lindo lo que hace Y les va a gustar Porque es muy lindo Muy dulce Es muy lindo Es muy chamamé Pero un chamamé Que señor New age ¿No? Medio Bueno Antonio Un lujo Te agradezco muchísimo A verte Disculpen ustedes Porque nos encontramos Con este Y nos ponemos a charlar Porque no nos vemos Hace mucho Desde el Congreso De C. Mar del Plata Muchísimas gracias Nosotros disfrutando De la compañía De Antonio Tarragó Ross En este nuevo show Que va a realizar Junto con Jacaré Manso En el N.D. Teatro En el Ateneo El próximo 26 de abril A las 21 horas Y por supuesto Están todos invitados Para compartir esta música Maravillosa Cosa de Chamamé Música Correntina Música Que te llega al alma Yo soy tu amigo Yo soy tu amigo Me ofrezco árbol Para tu nido Me ofrezco árbol Para tu nido Suelta tu canto Suelta tu canto Que el abanico En mi acordeón No está esperando Y con mi acordeón No está esperando Qué linda Tarraguita Qué bonita Tarraguita Tarraguita Gracias por ver el video.